al pintar activamos el hemisferio derecho de nuestro cerebro donde reside la sensibilidad el sentido de la belleza también la creatividad la música los sueños las metáforas entre tantas otras cosas sin embargo ejercitamos más el hemisferio izquierdo que es el de análisis la la razón los números pintar obliga a nuestra mente a desarrollar nuestras capacidades intuitivas y a mejorar nuestro estado de ánimo pero bueno otro punto clave con la pintura es que logras por medio de los colores y las formas sacar nuestras emociones un poco más profundas y pues bueno hoy mismo hay que conseguirte un lienzo y pinturas no importa si son acrílicas óleos acuarelas o del tipo que tú prefieras simplemente hay que ir a conseguirlas y a ponernos a pintar vale una pintura es como un todo necesita un comienzo y un final un camino y un ritmo lo primero por hacer es no pensar tanto en la estructura de la pintura solo hay que cerrar los ojos y hay que ver los colores de nuestra vida cómo podríamos expresar nuestra vida en una pintura con árboles paisajes formas abstractas y pues bueno no 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 te detengas este es tu cuadro y es mucho más valioso para ti que cualquier otro porque eres tú cuando te sientas listo no pienses por dónde empezar simplemente suelta un brochazo sobre tu lienzo y después otro y luego otro y al final habrás creado una obra de arte que quien sabe quizás hasta descubras a tu artista interno al final cuando se lo enseñes a tu gente platícales qué representa cada cosa para ti y entenderás por qué lo hiciste